En este video vamos a resolver los primeros ejercicios de programación. Vamos a crear nuestros primeros programas. En el video anterior ya pudimos ver una introducción a lo que es la programación. Y ahora vamos a empezar resolviendo una lista de ejercicios. Elegí el lenguaje Javascript porque ejecuta dentro de un navegador. Todos tenemos un navegador, no hay que instalar nada más. Y vamos a usar solo lo más básico. Yo voy a usar el Visual Studio Code para escribir el código. Pero podés escribirlo directamente en el browser o en un archivo con extensión .js mediante cualquier editor de textos. Te voy a mostrar cómo se puede ejecutar directamente en el navegador. Abro el Chrome. F12 me abre la consola. Voy a la vista de consola. Acá puedo empezar a escribir directamente. Escribo una variable. Le pongo un valor. Ya la toma, ya queda guardado. Creo otra variable. Vale, ahora hago la suma. Ya quedaron guardados los dos valores. Puedo escribir ciclos. Puedo escribir condicionales. Así que puedo trabajar directamente acá. Y otra alternativa es escribir el código en un archivo .js e invocarlo desde un HTML. Voy a crear 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 un HTML. index.html Con el mismo blog de notas. Lo edito. No es más que agregar estas líneas. E incluir el archivo. Eso es lo importante. Incluyo como ejercicios.js porque tiene la misma ubicación que el archivo. Voy a editar este ejercicios.js agregando un console.log hola mundo. Ahora copio la ruta y la pego en el navegador. Quedó la pantalla en blanco pero es porque no pusimos nada. Si presiono F12 en la consola voy a ver el hola mundo. Así que de esta manera podemos probar nuestro código javascript. Desde el Visual Studio Code podemos usar extensiones para ver directamente ahí los resultados. Dentro de Visual Studio Code yo estoy usando una extensión que se llama Quokka. Que es esta. Que me va mostrando resultados a medida que ejecuto. Es muy útil. Yo no manejo mucho javascript. Así que tengo una guía con lo que vamos a usar de javascript. Que son operadores, asignación, comparación, el AND, el OR. Cómo se escribe un IF. Cómo se escribe un FOR, un WHILE. Cómo se crea una función y los ARRIES. Esto es más que suficiente para empezar a practicar la escritura de algoritmos. Porque muchas veces se cree que tenés que resolver algo. Y empezás a escribir código. Y la verdad es que no. Primero hay que armar la estructura de la solución. Hay que saber cómo resolver el problema en la cabeza, en un papel. Y después hay que escribirlo en código. Por eso es que el lenguaje no es lo importante. El lenguaje es el último paso. Es traducir la solución a código. A veces los programadores lo hacen directamente. Eso cuando tenés mucha práctica. Ves el problema y ya sabés cómo resolverlo. Pero eso es práctica nada más. Cuando tenés un problema más difícil. Algo fuera de lo común. Lo pensás afuera. Buscás la solución afuera. Y después lo traducís a código. Eso es lo que vamos a hacer acá. Vamos a empezar a resolver los primeros problemas. Vamos a empezar a escribir nuestros primeros programas. Voy a empezar con este primer ejercicio. Vamos a llevarlo acá. A una pizarra. Escribir un programa que tome el número de horas trabajadas. Y el costo por hora. Y calcule el pago que corresponda. Lo primero que tenemos que hacer es pensar. Qué es lo que nos está pidiendo el problema. Para estos primeros ejercicios no voy a considerar datos ingresados por el usuario. Los voy a determinar yo esos valores. Porque si no ya es algo muy específico del lenguaje. Y no quiero llevarlo a ese punto. Primero hay que poder armar el algoritmo. Independientemente del lenguaje que sea. Las demás instrucciones. Como en todos los lenguajes. Son bastante similares. Van bien. Bueno. Lo primero que voy a hacer acá es. Empezar a tratar de entender el problema. Voy a buscar los conceptos. Importantes de este problema. Pide el número de horas trabajadas. O sea. En algún lado voy a tener que guardar ese número de horas trabajadas. Ya lo identifico como una variable. Es donde voy a guardar un valor. Es un valor que puede cambiar. Por eso digo que es una variable. Si la letra no es muy clara. Pero lo importante es que se entienda la idea. Y otra variable. Otra cosa que identifico es costo por hora. Entonces voy a declarar otra variable para el costo por hora. Y finalmente el pago. El pago es donde voy a guardar el resultado. Supongamos por ejemplo que horas trabajadas es 4. Alguien trabaja 4 horas. El costo por hora. Es de 10. Cada hora trabajada cobró 10. 4 horas trabajadas cobró 10 por 4. 40. Entonces. El costo por hora. Por las horas trabajadas. Es lo que me va a devolver. El valor a pagar. El valor del pago lo que va a contener es la multiplicación. Pero de qué. Del 4 y del 10. No. De las variables. Porque yo no sé qué valores van a tomar estas variables. A lo largo de mi programa. Inicialmente yo les asigno este valor porque no se lo estoy pidiendo al usuario. Pero si se lo pidiera al usuario. No sabría cuánto valen estos dos valores. Así que lo que voy a multiplicar son las variables. Entonces el pago va a valer. Horas trabajadas. Por el costo por hora. Ese es el valor que va a tomar la variable pago. Esta es la solución que encontramos para nuestro primer ejercicio. Ahora esto hay que escribirlo a código. Voy a definir una variable horas trabajadas. Inicialmente le pongo 4. Podría ser cualquier valor. Después defino mi variable costo por hora. Le pongo un 10. Pero también son variables. Su valor a lo largo de un programa. A lo largo del ciclo de vida del programa puede cambiar. Y el pago. Va a ser las horas trabajadas. Por el costo por hora. Este es el primer algoritmo. Ahora lo que voy a hacer es mostrarlo en pantalla. Esto si. Lo voy a hacer no para que lo muestre en pantalla. Sino para ver yo. Si me dio bien. Con un console.log. De la variable. De esta manera podemos comprobar que el resultado es correcto. Podría pedir al usuario que lo ingrese. Podría usar un valor aleatorio también. Por eso es que tengo que trabajar con variables. La variable pago siempre va a valer la multiplicación de la cajita horas trabajadas y el costo hora. Así que este es el primer programita que tenemos resuelto. Voy a pasar al siguiente. Ahora el ejercicio pide. Escribir un programa que cargue un entero positivo y realice el siguiente cálculo. Asúma el asigno n por n más 1 sobre 2. En este lo que tenemos que hacer es un cálculo matemático. N por n más 1 sobre 2. ¿N qué es? Es un valor entero que va a ingresar el usuario. Necesitamos este valor entero y tenemos que guardarlo en algún lado. Así que n va a ser una variable. Una cajita donde guardo el valor. Y después hay que realizar la operación. Acá no es más que eso. Y algo que está quedando es donde guardo el resultado. El ejercicio me dice que en suma guarde el resultado. Así que suma es otra cajita donde guardo el valor. Otra variable. N por n más 1 sobre 2. Lo que voy a hacer es, podría usar más variables. Podría hacer primero este cálculo. Multiplicarlo por n. Y después a este resultado dividirlo por 2. Pero voy a usar una sola variable. Donde hago todo. Para eso sí lo voy a separar con paréntesis. Voy a hacer así. N por n más 1. Dividido 2. Este va a ser el resultado de la operación. Así que voy a crear una variable. N. Me dice que no está definida. Esto es cuoca. Le asigno un valor. No importa lo que sea. Este es como si se lo estuviera pidiendo al usuario. Es lo que ingresa al usuario. Pero acá no lo voy a hacer. Así que le pongo un valor. N10. Y a suma. Le voy a asignar. Entre paréntesis. Para separar la operación. N más 1. Y todo dividido 2. Y esto. Da 55. Cambiamos el n para ver un número más fácil de calcular. 3. Perfecto. Ahora vamos con el otro ejercicio. Un programa que tome un número entero y determine si es par o si es impar. Que sea par implica que sea un número divisible por 2. Y esto lo que quiere decir es que cuando hacemos una división entre el número y el 2. El resto de esa división tiene que ser 0. Tenemos una operación que nos devuelve el resto de esa división. Lo que se llama módulo. Y se realiza con este signo. Signo de porcentaje. Si yo hago 4 mod 2. Esto me devuelve 0. Si hago 5 mod 2. Esto me devuelve 1. Cuando devuelve 0 puedo considerar que ese número es par. Si no me devuelve 0 digo que es impar. Así que en este caso tengo que ver ese número y en base a ese número digo una cosa o digo otra. ¿Qué es lo primero que tengo acá? Tengo un número entero. Lo voy a llamar n. Esta va a ser mi variable. Este número va a tomar un valor. Voy a tener también un lugar. Una variable. Una cajita en donde guardo el resultado de la operación. Si es par o si es impar. Ese texto. Texto par. Texto impar. Lo voy a llamar res. Que no tiene nada de entrada. Después le voy a asignar el valor. Y acá me pregunto. Si el número n mod 2 es 0. Entonces a res le voy a guardar el texto par. Porque estoy con un par. Si n mod 2 es 0. Digo que res es impar. Y si no. Digo que res es impar. Par. Impar es una cadena de texto. Estoy usando una estructura if. Un condicional. Si se cumple la condición voy por un camino. Si no se cumple voy por otro. El if. De javascript. Así que ahora voy a escribirlo a código. Defino mi variable n. Debo asignar un valor. Vamos a ponerle un 4. Tenemos la variable resultado. Res. Que es donde voy a guardar el resultado. Y ahora tengo que traducir el sí. El if. En javascript se escribe de esta manera. If condición sentencia else sentencia 2. Entonces. If. N. Mod. 2. Es 0. Voy a usar. El operador. De comparación. Y ahora tengo que traducir el síndrome. Y ahora tengo que traducir el síndrome. Y ahora tengo que traducir el síndrome. Entonces que voy a hacer. A res. Le asigno. Par. Y si no. A res. Le asigno. Impar. Y finalmente voy a mostrar. El resultado. En este caso para que n igual 4 es un par. ¿Qué pasa si uso n igual 5? Impar. Esta es una forma de resolverlo. Podría resolverlo de otra manera. En esta estructura viene. Por el lado del if. Y si no va por el else. Si no se cumple va por el else. Par. Impar. Pero no es obligatorio tener un else. Podría no tenerlo. ¿Qué pasa si yo lo inicializo con un valor impar? Vamos a suponer esto. Lo inicializo ahí. Si. Se cumple la primera condición. Entonces lo cambia a par. Y si no. Lo. Le asigna el valor impar. Que es el mismo valor que tenía. En la inicialización. O sea el valor solamente va a cambiar. Si estoy en el caso. En que. Es un par. Entonces esta parte es innecesaria. Lo inicializo como impar. Y si no cambia a par. Queda con ese valor. Cambio. Pongo un 4. Como n mod 2 es 0. Cambio a par. Ingreso por ese if. Cambio a 8. Pasa lo mismo. Ahora. Pongo un 7. Y no tiene que entrar por el if. Ya toma ese valor impar. Y se queda con ese valor. Esta es otra manera de escribir el código un poquito más limpio. Evitando que ejecute acciones innecesarias. Ahora vamos al próximo ejercicio. Una empresa tiene salas de juegos para todas las edades. Y quiere calcular de forma automática el precio que debe cobrar a cada cliente. El programa debe tomar la edad del cliente. Y mostrar el precio de la entrada. Si el cliente es menor de 4 años puede entrar gratis. Si tiene entre 4 y 18 debe pagar 5 pesos. Y si es mayor de 18, 10 pesos. Bueno, ¿qué es lo que podemos identificar acá? Lo que tenemos es que El precio va a variar según la edad del cliente. Dos valores. Edad y precio. Y nos dice que si el cliente es menor de 4 puede entrar gratis. Entre 4 y 18 debe pagar. 5 y mayor de 18 debe pagar 10. Vamos a hacer un pequeño dibujito. Para entender la situación. Tenemos distintos rangos de edades. Los números importantes son 4 y 18. Nos dice que Si es menor a 4 O sea Esta franja de acá Acá arranca el 0 De 0 a 4 Paga El precio es 0 0 pesos Si tiene entre 4 y 18 Estoy acá El 4 y el 18 están incluidos en esta franja 5 pesos Y de acá hacia allá 10 pesos Son 3 rangos Menor a 4 Mayor o igual a 4 Y menor o igual a 18 Porque están incluidos Y mayor a 18 Entonces Entonces ¿Cómo escribiría esto? Son 3 condiciones Si Edad Menor a 4 Es 0 El precio Es 0 Si no Si Edad Mayor o igual a 4 Y Edad Menor o igual a 18 5 pesos El precio Es 5 Y Si no Si es mayor a 18 Entonces El precio Es 10 Estas serían mis 3 condiciones Si lo analizo un poquito más Puedo ver que Hay 3 rangos El rango de 0 a 4 El rango de 4 a 18 Y el resto Todas las demás Cualquier otro valor que no caiga Acá O acá Va a caer En este Sector Así que Esta condición De si edad Es mayor a 18 Ya no es necesaria Porque si no cae acá Y no cae acá No queda otra más Que caiga acá Así que La puedo sacar Esta condición Y dejar directamente El else El si no Así que ahora esto Lo voy a escribir En código Tenemos la variable Edad Le pongo un valor 10 Precio Inicialmente es 0 Y ahora La estructura if La misma que usamos En el ejercicio anterior If Edad Es menor a 4 Precio Vale 0 Ahora Si no Si Edad Es mayor o igual a 4 Y acá uso de la operación And Que une Dos condiciones Y edad Vale 18 Precio Vale 5 Y si no El precio es 10 Precio Precio 10 Está entre 4 Y 18 Coincide Si tiene 20 El precio es 10 30 El precio es 10 Si tiene 2 El precio es 0 Y si tiene 18 El precio es 5 Porque está dentro del rango De 4 y 18 Así que podemos ver Que el resultado Es el correcto Ahora vamos al otro ejercicio Escribir un programa Que tome Una edad Y muestre por pantalla Todos los años Que ha cumplido Desde 1 Hasta su edad Entonces ¿Qué podemos identificar acá? La edad Lo primero que identifico Es que hay una edad Esta edad Va a tener un valor La edad es 5 ¿Qué es lo que tiene que hacer? Así que tiene que mostrar Por pantalla Todos los años Que ha cumplido Desde 1 Hasta su edad O sea Tiene que imprimir El 1 El 2 El 3 El 4 Y el 5 Si la edad es 4 Tiene que imprimir El 1 El 2 El 3 Y el 4 O sea Tiene que mostrar Todos los números anteriores Tiene que hacer Un print De cada uno De los números Que pasó antes ¿Cómo podemos hacer esto? Podemos usar Las estructuras Cíclicas Mientras se cumpla La condición Va a ejecutar Dentro de ese ciclo En este caso Nuestra sentencia Es la impresión Es un print Puede ser un console.log Print de un número Cada uno de estos 1, 2, 3, 4 Hasta el número que ingresó Hay que imprimir Cada número Desde 1 Al ingresado Entonces puede usar La estructura For Para For Y De 1 Porque arranca en 1 Mientras Y Sea menor O igual a 5 Incremento este Y Y es el numerito Que se va a imprimir Y hago un print De este i Repetimos la impresión Hasta que se llegue al número En vez de un 5 acá Voy a usar Edad La variable Así que vamos a escribirlo al código En javascript En donde si la impresión Está vinculada al método De impresión de javascript Entonces Dijimos que teníamos la edad Signo 5 para probar Y voy a escribir el for Como se escribe el for acá Presión inicial Condición Presión final Y la sentencia Entonces For I I Lo inicializo en 1 El for Y Sea Menor a edad Menor o igual a edad Porque La edad también la va a imprimir Y Más Más Y acá lo que va a hacer es imprimir I Ahí podemos ver Se está imprimiendo 1 2 3 4 5 Cambio el Número 4 10 30 Todas las edades anteriores Hasta llegar Al número ingresado Usamos una estructura Cíclica Ahora vamos al siguiente Este es un caso un poco más complejo Tenemos una palabra Y tenemos que Mostrar Una a una Las letras de la palabra Empezando por la última O sea De la última A la primera Tenemos una variable Que es Palabra Que va a tener un valor Hola La palabra Podemos ver la carácter a carácter Es como que tiene Un array Con cada uno De los caracteres Cada letra tiene una posición Posición 0 Posición 1 Posición 2 Posición 3 Y la palabra Y la palabra también se puede recorrer Letra a letra Lo que podemos hacer es Recorrerla con un ciclo 0 a 1 A 2 A 3 Si la recorremos con un for De igual De igual cero Y menor que Palabra Punto length Que es la longitud Y hacemos un print De palabra Subí Estaríamos imprimiendo Primero la posición 0 La 1 La 2 Y después la 3 Deberíamos invertir El recorrido Deberíamos invertir el for La cantidad de elementos En este caso es 4 H-O-L-A Deberíamos empezar en 3 En cantidad de elementos Menos 1 O sea puedo inicializar La i en Palabra Punto Length Menos 1 Voy a recorrer Mientras i Sea mayor o igual a 0 Y la i no la voy a Ir incrementando La voy a ir decrementando Entonces con estas condiciones Empezaría de atrás Hacia adelante Vamos a probarlo El código Creo la variable palabra Y voy a hacer un for Invertido Mientras si Sea mayor O igual a 0 Y menos menos Y voy a imprimir Palabra Subí Primero imprimir La L La O La H Así que cumplimos Con lo que nos pidió Invertimos la impresión De la cadena Y ahora vamos con este Que es un poco más difícil Es un poco más interesante Nos pide Escribir un programa Que tome Una frase Y una letra Tenemos frase Y letra Vamos a ir escribiendo Una frase Hola ¿Qué tal? Y una letra Puede ser La A Y nos tiene que mostrar El número de veces Que aparece la letra En la frase ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno Tenemos Una letra Nuestra frase Está compuesta De letras Cada una de esas Es una letra Incluso los espacios en blanco Son letras Son caracteres Que están dentro De nuestra cadena Y ocupan un espacio Una forma de hacerlo es Buscar Recorrer Nuestra cadena Una a una de las posiciones Y preguntar El carácter Que tiene ahí Es igual A la letra Es igual a la A Cuando es igual Voy a tener que Ir sumando Esa cantidad Uno Sumo uno Cuando llega a la otra A Sumo otro uno Un contador Necesito Una variable Que actúe Como contador Que vaya contando Esa cantidad La voy a llamar Cantidad ¿Y cuánto tiene que valer Al inicio? Cero ¿Por qué? Porque puede no estar ahí Puede no estar la letra Inicialmente vale cero Después le voy Incrementando su valor Así que Recorremos Uno a uno Como hicimos en el ejercicio anterior Con un for Y Igual cero Y Menor que Frase Junto a length Y más más Y voy a preguntar Si Frase Subí En la posición La frase La letra La frase Y es la letra Es igual A letra Entonces la encontré La cantidad Le sumo uno Cantidad Más Escribo así Pero es lo mismo Escribir cantidad Más uno Y si no es igual ¿Qué hago? Si no No hago nada No Este si no Ni lo pongo Y cierro El ciclo El ciclo se va a ir repitiendo Viene la letra H Arranca con I igual cero Letra H Pregunta esto Vuelve acá Frase Y es menor que frase Punto length Si Vuelve a ingresar Viene la O Pregunta Es igual a letra No Vuelve acá Llega la A La primera A Se cumple Entonces si Suma cantidad Uno Entonces cantidad Ahora vale uno Vuelve Sigue ejecutando Su ciclo Llega la otra A Vuelve a ingresar acá Cantidad Más más dos Sigue Llega la última letra No hay más iteraciones Porque frase Punto length Ya es igual a I No entra Así que Sale y nos queda cantidad Con el valor Dos En este caso Que buscamos la Vamos a probarlo en el código Lo pensamos afuera Lo escribimos Lo traducimos a código Voy a tener Frase Voy a poner Hola que tal Letra La letra que voy a buscar La A En este caso Y for Igual cero Que Frase Punto Length Y más más Y ahora La condición Si Frase Subí Es igual La letra Me he olvidado De poner la cantidad 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 Más más Y finalmente Imprimo La cantidad Vemos que Funciona Vemos que Devuelve Dos Si busco La O Sale Uno Si busco La M No sale Nunca Si busco El espacio Sale Dos veces Porque el espacio También Es un carácter Que está dentro De la frase Si busco La L Sale Dos veces También Si busco La U Sale Una Estos fueron Algunos ejercicios De práctica Para empezar A programar Son muy básicos Y se fueron Complicando Este último Ya era bastante Más complicado Que el primero Que hicimos Pero lo importante Es encontrarle La metodología No lo resolvimos Directamente En código Eso se hace Una vez Que tenés Mucha práctica Mucho tiempo Programando De entrada Lo mejor es Pensar Cómo lo vas a resolver Y después Traducirlo Al lenguaje Que estés usando Lo importante Es poder Practicar ejercicios Independientemente Del lenguaje Donde se implementen Porque hay una diferencia Muy grande Entre Saber programar Y conocer un lenguaje Uno puede conocer Todo sobre un lenguaje Pero si no puede Escribir la lógica De un programa Entonces no puede Programar Y eso es lo importante No conocer La sintaxis Del lenguaje Sino poder Escribir Programas Poder Razonar Poder pensar La solución A un problema Cuando uno Maneja esto Después lo puede Escribir En cualquier lenguaje La próxima Seguimos con Ejercicios De funciones Cualquier duda Dejamela En los comentarios No te olvides De darle like Y de suscribirte Nos vemos